¡Vamos! 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 Gracias. Ya no me dicen, no me cogen la mano, no somos felices Nos estamos acostumbrando a vivir sin amor Y no nos damos cuenta que nuestro también se muere Ya no me dicen, no me cogen la mano, no somos felices Nos estamos acostumbrando a vivir sin amor Y no nos damos cuenta que nuestro también se muere